Desde su nacimiento hace ya más de 10 años, el MCU ha tenido siempre una tradición, la de acabar cada una de sus fases con una película de Vengadores. Sin embargo, la fase 4 la ha roto por primera vez y en su lugar finaliza con Black Panther Wakanda Forever, secuela de las aventuras del rey pantera africano. Cuando hace unos meses hablábamos de Thor 4, nos preguntábamos cómo cerraría Wakanda Forever este ciclo. Bueno, hablemos sobre ello. Wakanda Forever comienza con la muerte de su protagonista. El rey T'Challa, después de engañar a la muerte no una sino dos veces de haber luchado por salvar el planeta y el universo, acaba pereciendo de una enfermedad desconocida. Tal y como lo dicen, parece que haya pillado el virus Namekiano que casi acaba con Goku. Eso o un buen sidazo espacial, es lo que pasa cuando te involucras en según qué actividades con animales. El caso es que Shuri se siente culpable por no haber conseguido salvar a su hermano recreando con una impresora 3D la flor de corazón que daba superpoderes a los wakandianos y cuyo jardín, que Mokilmonger, en la anterior película de Black Panther. Toca celebrar un nuevo funeral real. Pasado un año, Shuri todavía está de duelo y no ha superado la muerte de T'Challa. La culpa todavía la persigue, pero tiene más cosas de las que preocuparse. Llega un personaje que le tiene tirria a las camisetas como los hombres lobo de crepúsculo. El tío es Kukulkan, para los amigos, y Namor, para los no tan amigos o aficionados a los cómics, el cual gobierna el reino submarino de Talocan. Cualquier parecido entre Talocan y Atlantis es purísima coincidencia. Visto lo bien que les va a los wakandianos, las naciones de todo el mundo están como locas por echarle el guante al vibranium para ver si se pueden montar ciudades tan chulas como las de Wakanda. Los Estados Unidos han conseguido una máquina para encontrarlo y da la casualidad de que una gran reserva está en la propia Talocan. La gente no sabe que hay un reino submarino debajo de sus costas. Es otro de los 7 millones de secretos distintos que hay en el universo del MCU, entre el palacio de Kamisama de la película de Viuda Negra, las tropecientas sociedades y grupos secretos. Y ahora, Talocan, tienes que nadie sabe cómo es el mundo realmente por tierra, mar y aire. Namor se carga la expedición que envía a Estados Unidos para buscar vibranium en el océano con tal de proteger el secreto de Talocan y pretende que Wakanda le ayude. Les pide que le entreguen a la creadora del detector de vibranium o de lo contrario, esto solo es la punta de lanza, y nunca mejor dicho, de una serie de conflictos que terminará enfrentando a Talocan con Wakanda. El destino del planeta depende de un enfrentamiento entre unos tíos con lanzas y otros con globos de agua. Wakanda Forever no es solo la última película de la fase 4, también es un homenaje al actor Chadwick Boseman, que interpretó el papel de T'Challa durante varias películas y que falleció de cáncer antes de empezar el rodaje de esta última. De hecho, las mejores escenas de esta película son las que homenajean al actor. Desgraciadamente casi diría que es lo mejor de toda la película. Black Panther no era precisamente mi personaje favorito del MCU, no le tenía manía ni nada por el estilo, simplemente me parecía muy soso. Era como el Capitán América, pero con menos carisma y dirigiendo un país. Por lo menos Chadwick Boseman le imprimía algo de autoridad al personaje, tenía presencia en pantalla. Y eso es lo que más se echa de menos en esta película. Porque al faltar T'Challa, el protagonismo pasa a los secundarios de la anterior película. Me recuerda en cierto modo a cuando Brubaker guionizaba la serie del Capitán América y lo mataba al final de Civil War. Durante varios números, la serie del Capitán América la protagonizaban Bucky, Halcón y Sharon Carter hasta que Bucky se convertía en el nuevo Capitán América. Lo mismo que hacen en Wakanda Forever, pero bien hecho. ¿Qué? Ahí se ha pasado. Pero tienes razón. Los secundarios de Black Panther estaban bien como tales, pero no te sostienen una película. Shuri estaba bien como la Q de T'Challa, pero como protagonista no da el nivel. Lo mismo con Okoye, o con la novia de T'Challa, de cuyo nombre no puedo acordarme ni quiero. Así de relevante es el personaje. Angela Bassett sí tiene presencia como la reina Ramonda, pero su papel es de reina madre. No puede ser protagonista por varias razones. Primero porque es una señora mayor y luego porque la propia trama... Bueno, si acaso esto lo comentamos más adelante. Si los secundarios no dan para protagonistas, pues imaginad el nivel de los secundarios de verdad. El agente Ross interpretado por Martin Freeman simplemente está ahí. Su relevancia está al principio de la película para darles una pista a Okoye y Shuri. Prácticamente todo lo demás sobra. Después de eso podrías eliminar sus escenas y prácticamente ni lo notarías. También aparece por ahí la Condesa Alegra de Fontaine, de la que tanto disfrutamos en Halcón y Palomo. Así que llámame Val. Pero no me llames Val, solo recuérdalo. Su única aportación a la trama es decirnos que es la exmujer de Ross. En Baku, el hombre mono, tiene algo más de relevancia para la trama, pero... poquito más. Y luego está Riri Williams. ¿Cómo lo expreso? Simplemente no pinta nada en esta historia. Está metida con calzador. En un primer momento es como América Chávez en la última del Doctor Strange. Una joven con una habilidad poco usual a la que los buenos quieren proteger de los malos que la persiguen por dicha habilidad. Pero antes de llegar a la mitad de la película, la trama da un giro y ya no la necesitan hasta el clímax. Es un personaje que sobra a múltiples niveles. Básicamente es un genio de la tecnología de menos de 20 años. ¿Dónde habré visto yo eso? La diferencia podría estar en que Riri Williams es capaz de hacer armaduras como las de Iron Man. Bueno, como las de los Power Rangers. El problema es que durante la película se ve que Shuri también lo ha hecho. También puede hacerlo. Podemos ponernos a debatir cómo es que de repente todo el mundo es capaz de recrear la tecnología de Tony Stark sin necesidad de un reactor ARC. La cuestión es, ¿para qué quieres a Riri Williams? Sobra completamente. Su nombre griego sería estorbas. Ni para secundario simpático vale, es completamente plana. No entiendo por qué optaron por presentarla aquí y no en la futura serie de Armor Wars protagonizada por Máquina de Guerra. Ahí tendría muchísimo más sentido. Y puede que más utilidad. Si estuviera mejor escrito. Curiosamente, Namor es quizá el personaje que más me ha sorprendido. Yo pensaba que iba a ser lo peor de la película, pero como villano, oye, es decentillo. Han cambiado el origen, tanto como para que resulte un poco enrevesado, y han convertido a los atlantes en neomayas. Pero el rey de las profundidades conserva su carácter soberbio y su ambigüedad, que permite convertirlo en el futuro tanto en aliado como en enemigo. Aunque no consigo entender cómo han conservado el detalle de las alitas en los pies. Es lo primero que pensarías eliminar al adaptar al personaje. Ya sé que Kukulcán es la serpiente emplumada, pero lo veo un poco cogido con pinzas. Lo que sí que no tiene perdón de Dios es el origen del nombre de Namor. El niño sin amor. Es un origen tan peregrino. Un sacerdote católico, antes de que lo maten los mayas acuáticos, le dice que es un niño sin amor. Y usted que sabe, buen hombre. Y usted que sabe si no lo conoce de nada. Y si el nombre de Namor viene de eso, ¿de dónde le viene el nombre al personaje de Namora, que también aparece por ahí? La niña que enamora. Los personajes no son el único problema de esta película. Como ha pasado con Thor 4, Wakanda Forever no hubiera pasado de ser un producto más dentro del catálogo de Disney y Marvel si no fuera por su duración. Casi tres oracas de pura diversión. La idea original de la película es que iba a tratar del conflicto entre Wakanda y Tarokan. Sin embargo, por la repentina defunción de Chadwick Boseman, tuvieron que añadir también una trama acerca del cambio de liderazgo en Wakanda y el duelo por la muerte del rey. Y eso puede ser lo que haya causado que esta película acabara siendo el mamotreto en el que se ha convertido. Y era muy fácil evitar esta situación. Primero podían haber llamado a otro actor para hacer de T'Challa. No sería el primer cambio de este tipo que se hace en el MCU. No han querido porque no les ha salido de los huevos. Le han dado una deferencia increíble como si fuera uno de los miembros fundadores de los Vengadores. Black Panther es un personaje que ha aparecido en prácticamente las mismas películas que el general Ross. Y tras la muerte de William Hart, parece que Harrison Ford va a ser el próximo en interpretarlo. Van a cambiar el actor. Lo entiendo, el tío era un buen actor y sus compañeros lo echarán mucho de menos. Pero a mí no me parece que su personaje fuera tan importante como para modificar todos los planes de la película. El trato ha cambiado. Reza para que no cambie más. Si era tan importante, ¿por qué no retresaron el estreno de la película para adaptarla mejor? Porque creo que era posible juntar ambos argumentos en una sola película sin convertirla en un tostón de casi tres horas y buscando un protagonista en condiciones. ¡No lo comprendo! Tampoco ha contribuido a darme buena opinión el hecho de que la película termine de convertir a los guacandianos en los mayores gilipollas potenciales del MCU en una nueva edición de Eres una persona horrible. Pero vamos a fingir que no es así. Anteriores ediciones nos han dejado momentos para el recuerdo, como... Nunca sabrán lo que has sacrificado por ellos. O... Ejen de llamarlos terroristas. Ya su sistema de sucesión consistente en que el más bruto se lleva el trono suscitaba dudas. Pero en Halcón y Palomo, el poco respeto que tenían las Dora Milaje por las fronteras internacionales empezaba a hacer saltar todas las alarmas. Pero las Dora Milaje no tienen jurisdicción aquí, así que... Las Dora Milaje tienen jurisdicción allá donde las Dora Milaje decidan hacer acto de presencia. Wakanda Forever sigue esa senda mostrando cómo los guacandianos hacen las cosas por sus huevos morenos. Metafóricamente hablando. Primero las Naciones Unidas piden a Wakanda que comparta el Vibranium como parte del compromiso de cooperación con los demás países. Y la respuesta de la reina madre es... Que se peinen. Que se vayan a la mierda. Que Wakanda no va a compartir el Vibranium y las resoluciones de la ONU se la pelan. You get nothing. En ese momento y estando en la sede de las Naciones Unidas en Suiza, hace entrar en la sala a un grupo de mercenarios a los que ha pillado intentando robar Vibranium de uno de sus centros, escoltados por las Dora Milaje, totalmente armadas. Corregidme si me equivoco, pero ¿no hace falta informar a un país cuando vas a transportar prisioneros por su territorio? This is illegal, you know. Por comentar una cosa que me estaré dejando muchas otras más. Segundo, cuando Shuri y Okoye buscan a Riri Williams, que es la inventora de la máquina detectora de Vibranium, la policía y el FBI quieren detenerla para interrogarla. En lugar de tratar simplemente de escapar de ellos, deciden que es mejor destrozar unos cuantos coches de policía y de los federales. Curioso el concepto de la diplomacia en Wakanda. Y tercero, Okoye asalta un transporte blindado en Estados Unidos para evitar que un tipo que ha revelado información clasificada acabe en prisión. Lo entiendo, queréis presentar a Wakanda como la nación más poderosa del planeta. Sabemos que las naciones más poderosas hacen lo que les viene en gana, no hay más que ver a los Estados Unidos. Por supuesto. Pero que no nos lo pinten como si fuera algo virtuoso el pasarse por el forro, acuerdos, leyes internacionales y jurisdicciones. ¡Pasionaste la ley! ¡La ley! Cuando los Vengadores la liaron pardísima, acabaron por meterles los acuerdos de Sokovia por el Gaznate. Y cuando el Capi los sacó de la balsa, se convirtieron en fugitivos. A ver qué les pasa a estos en el futuro, porque de momento no veo consecuencias de ningún tipo. Hablando de consecuencias y futuro, este cierre de fase es posiblemente el peor que ha tenido Marvel y un fiel reflejo de la fase en su conjunto. El CGI es cuestionable. Una historia independiente que no forma parte de un arco más grande y sorpresas las justas. Vamos a comentar las no sorpresas con nuestro habitual aviso de... ¡Spoilers! La primera sorpresa probablemente sea el plan de Namor, que hace aguas por todas partes. Primero dice que quiere a Riri Williams para matarla y que no construyan nunca más un detector de Vibranium cuando ya han construido el primero. Con eso y un poco de ingeniería inversa, el gobierno de USA ya puede hacerse todos los que quiera, máxime cuando Riri Williams no se lo construyó a ellos, sino que le copiaron el diseño. Nótese también el esfuerzo de la película por desvincular a Riri de colaborar con el gobierno. Bueno, no vaya a ser que luego se gane una reprimenda del Capitán Falcon. Luego, Namor cambia de idea y decide que no quiere matar a Riri Williams. Que lo que quiere es matar a toda la humanidad, salvo... ...Awakanda. ¿Cómo piensa hacerlo a base de globitos de agua? Porque al contrario que los atlantes de Aquaman, lo de la tecnología avanzada no lo llevan muy bien. Con ponerse unos tapones para evitar el poder de los cantos de sirena de los tarocanos, bastaba. ¿Han oído hablar de la destrucción mutua asegurada? Por cierto, ¿cómo hacen para volver de la muerte? Porque lo ves que lo hacen una vez y no lo llegan a explicar. Y más adelante ves, por lo menos, a una tarocana morir. Entonces, ¿pueden o no pueden volver de la muerte? ¿Bajo qué circunstancias? Hablando de muertes, a la reina madre se la quitan de en medio de una forma un tanto poco ceremoniosa. Ahogada con uno de los globos de agua de Namor. La verdad es que la familia real de Wakanda tiene más desgracias que la familia Kennedy. Me sorprende que Shuri al final de la película siga dándole vueltas a la muerte de T'Challa de hace un año y se olvide tan rápido de la de su madre, ocurrida como unos pocos días antes. O una semana antes, no estoy seguro. Solo se sabe que Namor le da una semana de tiempo para pensarse si se une o no a Tarokan en su apocalipsis mundial. ¿Qué detalle es eso de darle a Wakanda un margen tan amplio para prepararse su contraataque? Muy deportivo. ¿Y para descubrir el punto débil de Namor? Poner la calefacción a tope. Al parecer Namor es vulnerable al gasto energético. Otra cosa importada de los cómics. Por lo menos el tema de su rendición ante Shuri al final cuadra con la personalidad de los cómics. Es una estratagema porque sabe que Wakanda acabará pidiéndole ayuda a Tarokan en el futuro. Normal, con los gilipollas que se han puesto en las Naciones Unidas y sobre todo con Estados Unidos, le vuelan varios coches de policía del FBI, no le quieren dar el Vibranium y luego encima tienen al agente Ross espiando para ellos. Y bueno, antes mencionábamos que Okoye libera a un tío al final en suelo americano. Pues ese era Ross, ya para terminar de rematar la faena. Por cierto, ¿alguien se pregunta si el comentario jocoso de Okoye de ver a un colonizador encadenado no es un poco de mal gusto? Imaginad darle la vuelta a la frase. No puedo hacerlo, es racista. Ya para cerrar, la sorpresa al final del hijo de T'Challa del que nadie ha oído hablar. Se ve que ni siquiera Marvel estaba convencida de que darle el manto de Black Panther al personaje de Shuri fuera buena idea. Ya están pensando en su reemplazo, el hijo secreto de T'Challa nacido en Haití y que se llama T'Challa. ¿Me explicáis otra vez por qué no habéis buscado otro actor que hiciera de T'Challa desde el principio? ¿Para qué este paripés y al final va a ver un nuevo T'Challa de un modo u otro? Vale, cerramos spoilers. Mi conclusión es que Black Panther Wakanda Forever es un fiel reflejo de la fase 4 que cierra. Dura mucho y no ofrece lo suficiente. No sigue avanzando en el universo del MCU ni ofrece una historia propia realmente satisfactoria. Es inferior a su precuela y eso que la precuela no era gran cosa, pese a la percepción de muchos. Si hubiera durado 40 minutos menos, por lo menos se hubiera hecho más soportable. Pero contarme una historia en casi 3 horas que podrías contar en 2, mira no. ¿Va la relación final? Tienen que hacerlo mejor. ¿Cuál será nuestro futuro? Digamos que tenemos varias cartas escondidas en la manga. Diga una. No quisiera tocar ahora ese tema, ¿por qué? De acuerdo, no tenemos ninguna idea para el futuro. No tenemos nada, ¿concento? No. 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 No.